Hoy los republicanos en la Cámara de Representantes presentaron su propuesta migratoria. Incluye restricciones para los solicitantes de asilo para que solo puedan pedirlo en los puertos de entrada y aumenta las razones para no otorgarlo. También contempla que estos migrantes esperen en México, así como la detención de familias mientras se resuelven sus casos y la detención de menores no acompañados con un plazo límite, como establece el Acuerdo Flores. Bueno, esto es apenas una propuesta. Los republicanos esperan debatirla la semana en que termine el Título 42. Y también incluye retomar la construcción del muro fronterizo, más tecnología, sumar 22.000 agentes más en la frontera entre México y Estados Unidos. Gracias por ver el video.